¿El Robertito qué hay? Bueno, estamos muy bien, aplaudiendo de pie todavía ese golazo de libre, ¿cómo lo hizo? No, pues, concentración, practicar en los entrenamientos, pues yo creo que ese es el fruto, ¿no Robertito? Pues yo creo que pues ayer con mucha confianza ahí se le pegó a la pelota y gracias a Dios ayer se pudo marcar. Magia pura, pero siempre le pega el palo sur del portero, ¿no? Inalcanzable. Sí, porque el portero pues siempre piensa que uno va a tirar al palo que él está más lejano, pues y justo la pelota, como esa pelota es muy balsosa, entonces pues agarró muy rápido y aparte acá corre muchísimo la pelota por lo que hace frío, ¿no? Y la pelota entonces va mucho más rápida, pero fue un lindo gol ayer, un lindo gol. La confirmación de su momento y también la del equipo, Michael, ¿no? No, sí, la verdad el equipo está muy bien, estamos trabajando la verdad en conjunto, el equipo sabe lo que quiere, pues y la verdad ayer se lo demostró. Ante un rival que capaz pues no era un rival tan fuerte, pero que le tenemos mucho respeto y creo que el mayor respeto al que se le puede brindar es haciéndole pues muchos goles ayer como fue lo que hicimos, ¿no? Hay una buena relación en el ataque, ¿no? La combinación desde el lateral, la filtración de pelota por el medio, el rematar desde el exterior. Bueno, sí, ayer la verdad pues jugaron muchos chicos ahí que pues ahí no vienen jugando, pero pues estaba Rey, estaba Zúñiga, chicos que pues ellos ya han jugado mucho y la verdad pues si nos comprendemos muy bien y aparte creo que lo más importante es que hay un grupo bien unido y sabe pues qué es lo que quiere, ¿no? ¿Este equipo está acá para campeón o no? ¿O no se atreven a decir ustedes esa palabra mágica? No, yo creo que pues yo creo que partido por partido yo creo que vamos a ir mejorando más de lo que estamos y pues en México hay equipos muy buenos que tienen excelente plantel y entonces pues si que pues yo no pudiera decir eso ahora yo Robertito, pero pues uno tiene la confianza de su grupo, en el equipo que está, tenemos muy buenos jugadores y la verdad pues yo me atrevería a decirlo, pero creo que pues ahora es muy pronto. Bien. ¿Cuáles son los candidatos en firme que le pueden bloquear el camino al título a la América? Porque la América anda con un envión anímico extraordinario. No, pues está, 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 está León, está, está Cruz Azul, está Pachuca mismo, está Santos, pues hay equipos muy buenos, está Toluca también, Monterrey, y entonces pues por eso digo, no, Robertito, que ahorita es muy pronto, yo creo que todavía tenemos que enfrentar a todos ellos y pues el equipo está muy motivado, estamos muy conscientes de que el mayor enemigo que tenemos ahí nosotros somos ahí nosotros mismos, pues y la verdad pues el equipo está trabajando con muchísima humildad. Bien, Michael, hablamos con el fantástico Joffre Guerrón, dijo que le había dado unos consejos, digo Joffre, ¿ah? No, siempre, no, no, sí, con él hablo, él siempre, cuando estuvimos ahí en la selección, él me dijo que yo podía explotar muchísimo ahí mi fútbol, pues ahí, ahí en la selección y pues en México otra vez él me volvió a decir eso, y la verdad pues de lo poco, de lo poco ahí que lo he tratado siempre ha sido una excelente persona ahí conmigo, y la verdad pues uno también aprende ahí de ellos mucho, ¿no? Muy bien, Michael, lo felicitamos y vamos a seguir sumando los goles, ¿ah? Gracias a usted, ahí Robertito que siempre está ahí atento, pues y la verdad esperemos ahí seguir marcando y ahora pues ahí en la Liga MX, ¿no? Muy bien, siempre éxito, Michael. Gracias, muchísimas gracias, Robertito.